Me cambié porque me había grabado, viste? A ver si puedo ser una partidista, voy por fuera Está tocado uno afuera, yo también Nooo, mira Menos 52 quedó ese Oh, mira Hola No, no llegues a bajar Uy, la loca Que se Si, tengo que matar al de arriba Que onda que no derrapa acá, se hacía Uy, que arregladoso, macho Ya está, alguien ya pasó Desde aquí de aquí está por ese río Si Vamos, vamos Bueno Ahora sí Vamos Ahora tengo que hacer mierda, boludo Hombre, aquí, ña Uy, ahí está, ahora sí Tengo uno atrás Sí Oye Dijo El tiro a la cabeza del rey, ¿no? El primero, ¿no? Ah, me trabé, me va a cagar este. ¿Hay uno con la P afuera? Listo. Listo. Tiene la bomba, acordate. Bien, gordó. ¡Ahí está, ahí está! ¡No lo veo, boludo! Justo me doy vuelta, chabón. ¿De dónde me salió, boludo? No sabía dónde estaba, boludo. Te fui a cubrir que no sabía del otro lado. Es más, pensé que iba a plantar del otro lado la caja. Hay uno que está... Hay uno que está... Hay uno con la P ahí, guarda. Lo voy a comer. ¡Shh! ¡Caminá, boludo, caminá! ¡Caminá, te dije, ahora! ¡Caminá, te dije, ahora! ¡Andale por ahí! ¡Ahí está, agatá! ¡Está nuevo camión! ¡Está bien, ahorita! ¡Ahí está derecha! ¡No! ¡Dios! ¿Para qué miro? ¡Para ese lado! ¡Para, guarda! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí tranquilo, boludo! ¡Vamos ahí tranquilo, boludo! ¡Vamos! 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 Uno medio... ¡No te veo! ¡No me pueden ver! ¡Sí, pero me dejás cubierto a la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Ahí no me cubrís nada, boludo! ¡Me dejás solo en el punto! ¡No me dejan! ¡Está atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Bien, gordo! ¡Mirá! ¡Agárral la AK ahí! ¡No me rellené la cabeza de perdiones! ¡Una remachada de coco! ¡No! ¡Compré galil, boludo! ¡Vená, vená, vená! ¡Una remachada de coco! ¡Yo voy por afuera! ¡Mira, aguantá! ¡Aguantá que me tiraron! ¡Vená, vená, vená! ¡Vená, vená! ¡Vená! ¡Vená, vená! ¡Vená! ¡Vená! ¿Le estoy pegando un mareo al de arriba? ¡Voy por abajo! ¡Voy por atrás! ¡Voy por arriba! ¡Voy por el cortado! ¡Voy por todos lados! ¿No sabéis qué haces, chaval? No, que me pegó Como un tiro con el AK A Zay de vida Tenés gente atrás Están todos de ese lado ¿Están en el Zay? ¿Qué le metió? Estamos calentando igual Y yo estoy innovador Y no juego nunca No tengo un juego casual De lo que era antes Listo Le como por el costado ¿Está flasheado o no? No, pero ¿Cómo que no le pego en la cabeza? Está tocado a menos de 32 Yacaré Qué pesado Qué pesado el yacaré No, porque te decía que te compré Una empanada del gordo Al mati Tremenda, amigo Te compré Pero se encuentra La próxima que saca Es capeta Pero vaya a la mierda No estarás hackeándote, gordo ¿No? Ah, me mete una Una granada y Todo cabeza mete ese tipo A mí me mete una granada Perfil privado Papirri Le voy a comer al costado Tengo una otra Me parece que no hay ¿Cuánto no está? ¿Cuánto no está? ¿Cuánto no está? ¿Está fe acá? Eh, escopetinha No, 4, 8 Voy pa' atrás Le metí una escopetinha Eso Atrás, gordo No, no sabía qué hacer, gordo Te estaba cagando Tiro vos, boludo Te monteaste Ah, llorando Como un pelotudo Solo Te quería tirar loco Y vos estabas adelante Y no sabía qué hacer ¿Tirá un tiro? No, yo estaba hablando con vos Que el tío Estaba embustiado Que no se esté No Tengo uno acá, pará Bien, gordo Bien Tomá, mirá donde sale Copiate Encima la tuya está mal linda Salió uno tarde Apareció tarde Loquito Lo cagué Porque nos pedí ahí Justito Tengo la primera reacción Que una babosa Uy, boludo Ahora me acaba de salir El stream tank Boludo Que cosa Que qué Que qué Que qué Que por la música Va a flash adentro Afuera, afuera No, está el otro ¿Abajo? Está, está, está Abajo, me dijiste Ah, pegó Otra hueveta No, atrás Mía Salió Desde el CT Salió No entiendo Por qué Yo escucho música Y no tengo música Pensé que iba a ir Por el mismo lado El puto Blum Tengo una ¿Lo maté? No, está dentro Está con 48 Tiene mucha Última, Adrián Está a la izquierda Se puso allá Sí Por la ventana De ganado Ahí ¿Ahí? No, no, lo he echado Ahí Ahí, ahí Por último Ahí Sí, Adrián Sí, Adrián Yo aplata Sí, yo aplata Dos Podríamos hacer Una serie así Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha